Hola chicos, soy Ana del Río, estás viendo MonsterCase y voy a seguir respondiendo a todas las preguntas que me enviaron. Esta vez vamos a tratar acerca de todas las preguntas que tienen relación con el tema del negocio como tal. Espero que sean de su agrado y como siempre les digo, si de pronto no estás de acuerdo con algo que digo, de manera muy respetuosa me puedes dejar en tus comentarios lo que piensas y así puedo enriquecerme de lo que ustedes también tienen en su cabecita. Vamos a ver. María Ángel Kate pregunta, quiero hacer tantas cosas, tengo tantos sueños, pero ya se acabó el año y no trabajé en ellos. Mi corazón todavía faltan tres meses y en tres meses se puede hacer muchísimas cosas. Realmente muchas veces no hacemos las cosas porque sobreestimamos lo que se puede hacer en un día y subestimamos lo que se puede hacer en un año, en un mes, en tres meses. Yo te sugiero, si tú tienes una meta y es una meta súper grande y tienes muchos sueños, no vas a poder irte acercando a cada uno al mismo tiempo. Decide que si bien puedes que tenga varias metas, elige una principal, una primero y enfócate en eso. ¿Qué te sugiero que hagas? Si tu meta es esta, por ponerte un ejemplo, mi meta es sacar un curso online. Entonces esa es una meta grande. Si yo digo que quiero hacer eso, pues lógicamente muchas veces uno se abruma y uno dice ¿Cómo voy a hacer para hacer todas esas cosas si todavía no sé? Tienes que pensarlo de esa meta hacia atrás. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes? Y vas haciendo tus pasos. Entonces, primero que tienes que tener, tienes que tener definido cuáles son los temas que vas a tratar. Luego tienes que tener definido cuál va a ser la estructura en la que vas a grabar. Luego vas a definir en dónde lo vas a grabar. Luego vas a hacer la grabación. Luego vas a hacer la edición. Luego vas a pensar cómo montarlo. Luego vas a hacer cómo distribuirlo. Cómo recibir los pagos. Cómo promocionarlo. Y cuando ya uno va viendo las cosas hacia atrás, un poco más de pasos más sencillos, puedes irle asignando una fecha a cada cosa. Puedes irle asignando un día a cada cosa y así uno va avanzando. Pero no es como que se da un paso grande, no. Es la suma de pasos chiquiticos la que te va a hacer avanzar. Y créeme, mi amor lindo, todavía faltan tres meses y te aseguro que por lo menos uno de esas metas las puedes cumplir. Y si no las vas a cumplir, lo importante es que comiences a avanzar. Cam K pregunta, yo lo hago por hobby. Me encantaría un negocio, pero me da miedo. Toda cosa nueva que uno vaya a hacer le puede generar miedo. Y sentir miedo no es algo extraño. Es como inherente al ser humano. Cada vez que uno va a hacer algo diferente, puede que te sobrecoja esa sensación, ese sentimiento. Lo que te digo es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Hazlo, igual hazlo. Si tienes miedo, igual hazlo con miedo. Y más bien enfócate en pensar, no tanto que tienes miedo, sino que todas las cosas nuevas también te generan emoción. Y que lo que sientes no es miedo, sino es la emoción. Y en general yo me he dado cuenta que cuando algo es chévere y a uno la entusiasma, siempre le da es eso. Le da es una emoción, sino que la emoción en el cuerpo se siente igual que el miedo. Actúa a pesar de eso. Ahora bien, yo considero que no todas las personas necesariamente tienen que convertir el tema de la repostería y de hacer dulces en un trabajo o en un negocio. Está muy bien también si tú tienes otra actividad y esto para ti es un hobby. Y no necesariamente todo lo que uno haga bien tiene que monetizarlo. De pronto, para ti es mejor simplemente tenerlo como un hobby. Revisa bien si tú estás dispuesta a asumir el riesgo, porque finalmente no hay como una pastillita que te pueda quitar esa sensación. Simplemente tienes que actuar a pesar de ella. Cher pregunta, ¿cuánto debe ser el porcentaje de ganancia de cada producto? Mi corazón. Eso depende un poco de ti. Yo normalmente calculo que debe ser algo como el 30%, pero hay algunos productos a los que se les puede ganar un poquito más porque normalmente son un poquito más económicos y el mercado te permite que te vayas un poquito más lejos. Si quieres saber más acerca de cómo hago yo para cobrar los productos sencillos y sacar el precio de tus productos, te invito a que vayas aquí a alguno de estos videos en esta playlist que te dejo para que revises que hay muchos ejemplos de cómo puedes hacer ese cálculo. Liz pregunta, ¿cuáles creen que sean las ventajas de emprender respecto de a solo ser un empleado? Bueno, yo pienso que eso también depende de cada persona. En mi caso particular, a mí me gusta de poder emprender que digamos que entre yo más esfuerzo coloco, más resultados obtengo. No necesariamente es de esa manera cuando tú estás empleado, porque cuando tú estás empleado tienes como que, bueno, a menos de que trabajes como en ventas o algo así, tú tienes como una asignación salarial o unos resultados y unas metas que tienes que cumplir y del resto no hay como mucha variación. Pero cuando tú eres independiente, entre tú más esmero y más trabajes, pues que ganes mucho mejor. Otra parte que me gusta es que tú tengas la libertad de disponer de tu tiempo. Ahora bien, es posible que vayas a gastarte mucho más tiempo en tu negocio y vas a estar mucho más metido y trabajar muchísimas más horas si estás independiente que si estás empleado, pero por lo menos es una disposición que tú eliges. Por otro lado, estar empleado es más chévere en un sentido porque tú tienes la seguridad que tú el 15 y el 30 vas a recibir tu pago fijo, pase lo que pase, pero cuando tú eres independiente, pues lógicamente no sabes, tienes la incertidumbre todo el tiempo, todos los días, todos los meses, porque tú finalmente no sabes exactamente cuántos pedidos te van a salir, cuánto vas a ganar. Tú puedes tener como un estimado y luego que ya pasa un tiempo, uno tiene como unos promedios, pero en general es un poco incierto y como hay semanas que son muy buenas, como hay meses que hay muy buenos, también hay meses que son malos y semanas que son malas y uno tiene que aprender a vivir con esa incertidumbre y con ese no saber. Otra ventaja de ser independiente frente a estar empleado es que finalmente tú tomas las decisiones de qué es lo que se va a hacer, porque hasta cierto punto uno puede exponer ideas y sugerir cosas cuando está empleado, pero la decisión final es de tu jefe. En cambio aquí tú puedes decidir cuál es el rumbo que se va a tomar y pues lógicamente también está la desventaja de que también eres tú la que asume las consecuencias, sean positivas o sean negativas. En mi caso, la ventaja principal de estar trabajando como independiente en mi propio negocio es que puedo hacer lo que a mí me gusta y finalmente he ido encaminándome dentro del mismo negocio a hacer las partes que yo más disfruto. Hay algunas cosas que de pronto por el tiempo o por las cosas que he ido aprendiendo o por las cosas en las que me he ido enfocando, yo he ido delegando y me he ido enfocando en las que yo más quiero hacer. Otra ventaja que tienes cuando trabajas independiente frente a cuando trabajas empleado es que tú puedes elegir tu equipo de trabajo. Entonces, yo por ejemplo, he tratado de elegir personas con las que yo me entienda bien, con las que yo trabaje bien, con las que tenga una buena relación y eso finalmente hace que el día a día de trabajo sea más chévere frente a que de pronto tus compañeros de trabajo tú no los eliges, sino que los elige tu jefe, una bolsa de empleo, etc. Entonces, esa parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Tener personas que yo elijo para trabajar. Jacqueline Repostería pregunta ¿Qué tanto es recomendable tener un horno eléctrico? Yo me imagino que Jacqueline debe estar más o menos como en Cartagena porque tener un horno eléctrico es súper bueno, sobre todo los que tienen ventilador porque ellos manejan una temperatura uniforme por todas las partes del horno. Los hornos eléctricos son maravillosos. La única parte en la que yo veo que es un poco de desventaja es, por ejemplo, si tú estás en una ciudad como la mía en Cartagena el servicio de energía eléctrica es carísimo. Entonces, eso puede que se te aumenten los gastos por energía eléctrica frente al gas, al servicio de suministro de gas que es mucho más económico. Mi corazón, ahí sí tienes que sopesar, pero no sabría decirte la diferencia en valor. ¿Cuánto puede ser? Porque nunca he trabajado aquí en mi repostería con un horno eléctrico. Pienso que debería de pronto consultar con el fabricante cuánto es el consumo y compararlo con las tarifas que cobran aquí por consumo de energía eléctrica y ver el valor en pesos más o menos cuánto sería la diferencia para poder tomar la decisión. Pero si es con respecto al funcionamiento, ellos funcionan espectacular. Angie Rocío 79 pregunta, ¿Cómo empiezo a difundir mi logo? Yo imagino que Angie se refiere no a su logo, sino como a su marca y a su negocio. ¿Cómo empiezas a difundir? Eso depende de lo que vayas a hacer y eso depende también de los recursos que tú tengas. Por ejemplo, si tú vas a vender algo y vas a salir a venderlo, pues yo empezaría a ubicar mi marca en todas las presentaciones que yo utilice. Si voy a utilizar una cajita, si voy a utilizar una boicita, si voy a utilizar un paquetico, a todo empezaría a colocarle mi logo. También empezaría a utilizar cosas que tuvieran mi logo puesto, por ejemplo, como una camiseta para que ya se empiece a ver. Si tengo un carro, le pondré a un logo a un carro y si de pronto no tienes mucho dinero para invertir en ese tipo de cosas y de pronto si tú no tienes un local o si no tienes un lugar donde tú puedas ir a vender, por ejemplo, unas personas pueden ir y vender en su universidad o en su colegio o en su trabajo, pero hay otras que no, que simplemente están como que en la caja y quieren empezar a vender algo. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo que hagan uso de las redes sociales. Utilicen Instagram, Facebook y utilicen muchas veces sus contactos en WhatsApp para que empiecen a difundirlo. ¿Qué puedes hacer? Puedes mandar alguna promoción, algún producto que tú tengas para que más personas lo vayan viendo. Crear tus perfiles en Facebook y en Instagram con tu marca, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, todos tus datos de contacto y fotos de excelente calidad de tu producto. Margarita Betts pregunta, ¿Me cuesta calcular las libras de masa para la torta a la hora de sacar los costos? Mi corazón, yo te recomiendo que calcules dependiendo del tamaño de tus tortas y dependiendo del número de porciones que te salgan de cada una de las tortas. Si quieres saber un poquito más acerca de libras, de tamaño, de molde, de cantidad de masa, te invito a que vaya a este video que tengo aquí que va a aclarar muchas de esas dudas. Dicho esto, te digo, tienes que tener claro los pesos de cada uno de los ingredientes por cada uno de los tamaños de tortas que tú vas a tener. Después que tú tengas el peso de cada uno de los ingredientes, tú también vas a poder estimar cuál es el peso total de la cantidad de masa y también eso te va a permitir que tú puedas sacar el cálculo por cada uno de los tamaños de torta que tengas. Este es un ejercicio que finalmente es un poco aburrido, pero que es necesario hacer y no lo vas a tener que hacer todas las veces que vayas a hacer una cotización porque ya tú puedes tener tus estándares para cada uno de los tamaños que tú manejas porque finalmente tú no manejas un valor hasta, o sea, haces tortas hasta el infinito. Uno sabe más o menos desde qué mínimo vende y hasta cuánto es usual que se venda. Si bien de pronto habrá días que te saldrán tortas muchísimo más grandes, lo general es que uno venda hasta un cierto tamaño. Entonces, toma el listado de cada uno de tus ingredientes, calcula cuánto te cuesta por gramo cada uno de esos ingredientes y multiplica la cantidad que utilizaste por el valor, eso lo sumas y eso te da cuál es el valor total de tu receta. De todas maneras, si quieres saber más en profundidad cómo sacar esto, acá te dejo un video en el que te explico todo súper desmenuzado. Las tortas de Rosy pregunta, quiero incrementar mis ventas, ¿qué debo hacer? Primero, tener paciencia porque los resultados no son así y nada que valga la pena va a ser rápido. Ustedes no crean que la cantidad de tortas que yo vendo ahora fuera la cantidad de tortas que yo comencé a vender en el primer año, en el segundo año ni en el tercer año. Eso es un proceso que se ha ido construyendo muy poco a poco. Uno tiene que ir ganándose su clientela. Por el momento, enfócate más en que en esos poquitos clientes que tú tengas se lleven la mejor impresión tuya de tu servicio, de la calidad de tu producto, de tu profesionalismo, de tu cumplimiento, del sabor, de la presentación, de todo. Porque eso es lo que va a hacer que tú poco a poco vayas construyendo un listado ya no de personas que te compran sino de clientes fieles que se van a encargar de recomendarte, que se van a encargar de hablar bien de ti y te van a seguir comprando en el tiempo. Una cosa que yo hacía mucho cuando comencé mi negocio era que cada vez que entregaba un pedido yo entregaba a mi cliente unas tarjetitas de presentación donde estaba toda la información nuestra. Estaba mi logo y en la parte de atrás estaba mi nombre, la dirección de nosotros, el teléfono, cómo aparecíamos en Instagram en todos lados. Y siempre les pedía por favor si alguno de tus invitados le gusta tu torta y te pregunta entregale una de estas tarjetitas. Yo siempre entregaba de tres a cinco tarjetitas dependiendo de qué tan grande fuera el pedido y así muy poco a poco la gente fue conociéndonos un poquito más por referencia de lo que ya veían en esas fiestas a las que iban. Adicionalmente utiliza las redes sociales, utiliza tu contacto de WhatsApp, utiliza a otras personas para que te ayuden. Yo por ejemplo a mis amigos siempre les entregaba varias tarjeticas de presentación mío porque ellos en ninguna reunión podían escuchar la palabra torta sin empezar a sacar mis tarjetas y a recomendarme. Mi mayor recomendación para quienes estén comenzando es que tengan paciencia porque todo lo que vale la pena cuesta trabajo y eso es tiempo. Yo no te recomiendo que empieces a competir bajando tus precios, yo no te recomiendo que empieces a hacer muchísimas promociones, más bien te invito a que inviertas en que tu producto sea excelente. ¿Cómo puedes hacer también eso? Prepárate bien, toma unas clases, practica, invierte en eso. Ahorita mismo pueden conseguir cursos virtuales de todo lo que ustedes quieran hacer, por ejemplo, manejo de redes sociales, Instagram marketing, Facebook marketing, etcétera, etcétera. Aprendan que uno también tiene que capacitarse para ver cómo llega a más personas. Yo soy partidaria de utilizar mucho las redes sociales porque es la forma en la que yo comencé mi negocio y es la que más me ha servido, así que si puedes volverte como muy experta en eso y también invertirle capital en publicidad paga dentro de esos canales, maravilloso porque créeme que si dan resultados, pero no es como que vayan a tener un impacto directo inmediato sobre tus ventas, sino que poco a poco vas a ir teniendo más alcance y eso va ampliando las posibilidades de que tengas más compradores. Susi 1809 pregunta ¿Cuántos productos se deben ofrecer en el negocio? Susi, eso depende de ti, es tu negocio y finalmente van a ser tus reglas, pero mi recomendación siempre cuando estén comenzando es que comiencen con pocos productos. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar espacio, dinero para inventario, compra de herramientas y los productos que tengan menos rotación te van a quitar espacio para los productos que tengan más. Yo te sugiero, comienza con algo que sea simple, sencillo, que sepas hacer que sea delicioso y de allí ve experimentando, ve perdiéndole el miedo a la cosa, ve aprendiendo cómo hacer tus costeos, cómo promocionarte y en la medida en que tú vayas viendo tu mismo público, tus mismos clientes te van a ir diciendo más o menos por dónde tienes que continuar. Si bien tú no vas a hacer todos los productos inicialmente, sí vas a ir escuchando cuál es esa cosa que constantemente te piden y te piden y te piden que todavía no estás ofreciendo y poco a poco puedes empezar a ofrecer más de eso. Mar Muñoz 11 pregunta ¿cómo cotizan las tortas o productos personalizados? Nosotros acá tenemos ya un estándar, es decir, yo sé cuánto me cuesta una torta de un tamaño y de otro tamaño, sé cuánto me cuesta, por ejemplo, yo sé cuánto me cuesta una torta para 15 personas y cuánto me cuesta una torta para 30 personas, sé cuánto me cuesta esa misma torta si la hago en crema de mantequilla, si la hago en merengue o si la hago en fondant y de allí yo tengo unos precios que son básicos, a esos precios lógicamente yo le tengo en cuenta el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, la utilidad y los gastos operativos. Una vez ya yo tengo esos precios, todo lo que sea adicional y personalizado se lo aumento, se lo puedo aumentar en costo de material pero también se lo puedo aumentar en tiempo de trabajo porque normalmente en las tortas personalizadas que son decoradas lo que más vale es el tiempo de trabajo. Puede que la cantidad de fondant o de crema que utilices no cambie tanto pero si va a afectar dependiendo de la personalización cuánto tiempo extra te vas a demorar allí. Entonces primero tienes que tener claro cuáles son tus estándares de cuáles son los tipos de trabajo que tú haces y cuáles van a ser los costos variables por ejemplo si tiene muñeco si tiene un muñeco de 5 centímetros de 20 centímetros si es una persona si es un animalito si es personalizado si lo mandas a hacer en otra parte si tiene doble cobertura si tiene muchos colores si tiene muchas rayitas todas esas cosas nosotros las vamos aumentando por ejemplo si tiene impresiones comestibles si tiene flores en papel de arroz si tiene flores en azúcar todas esas cosas ya tú las tienes costeadas por aparte cosas que cuando tú vas a hacer la cotización final tú lo que colocas es por ejemplo mi torta vale X la torta forradita en fondant pero además de eso lleva 4 flores ok cada flor me cuesta Y pesos me cuesta 3 pesos entonces por multiplico si son 4 flores 4 flores por 3 pesos entonces ya sé que le voy sumando tanto no que yo cobro una adicional por cada sobrecapa que tengas o por colores adicionales o por ponerle todo el arcoiris cobro 2 pesos entonces le sumas esos 2 pesos de esa manera puedes ir haciendo y puedes ir teniendo en cuenta más o menos en tiempo cuánto te demoras para hacer esos adicionales yo le voy a cobrar 2 horas extras de trabajo cuánto cuesta tu hora de trabajo lo decides tú espero que eso te aclare un poco más yo por ejemplo a las chicas que trabajan conmigo en la parte de atención al cliente o sea que son las que cotizan yo les hago una tablita un cuadrito yo primero me coloco en mi Excel y saco el valor de cada una de mis tortas si es un piso si es dos pisos si es de media libra si es en fondant y les tengo un cuadrito donde está esa información sobre los básicos y les enseño cuáles son las cosas que constituyen adicionales y para cada adicional yo les tengo también un precio dependiendo también del tamaño de las tortas e igual si tienen alguna pregunta siempre me hacen a mí hay algunas cosas que finalmente no vas a poder estimar 100% ni completamente pero así te vas a ir haciendo un poco más hábil en la práctica cool09 me pregunta ¿es posible vivir de la repostería a largo plazo una vez se tenga todo organizado? pues lógicamente una vez tengas todo organizado y todo más establecido si es posible yo soy la viva el vivo testimonio de que si se puede yo en el momento no tengo ningún otro tipo de ingreso por ninguna otra actividad que no esté relacionada con el tema de la repostería entonces si se puede ¿que sea algo fácil? no ¿que es algo rápido? no por lo menos los primeros años yo estuve viviendo en casa de mis papás y eso pues lógicamente me ayudaba mucho porque yo no tenía que pagar un arriendo ni nada de eso sino que soportaba los gastos del negocio pero no soportaba todavía mis gastos personales ya hoy en día el negocio cubre totalmente lo que yo hago y lo que me gasto todo entonces si es posible cuesta tiempo cuesta trabajo cuesta esmero y cuesta mucho prepararse prepararse porque finalmente el destino y el rumbo que corra tu negocio va a depender de ti como persona de tus esfuerzos de tus esmeros de tu empuje de tu optimismo de tu coraje de tus ganas de aprender de tu voluntad de hacer lo que te cuesta de tu voluntad de hacer lo que te da miedo de tu voluntad de pararte aunque tengas flojera aunque tengas susto aunque tengas miedo aunque estés cansada y hacer lo que tienes que hacer Sammy Delgado pregunta ¿cuál es la mejor forma de sacar el costeo? Sammy la verdad yo no sé cuál sea la mejor yo normalmente les enseño cuál es lo que a mí me funciona y en general para las recetas que son sencillas es decir las recetas que no tienen mayor decoración yo les coloco que utilicen el método de sacar el valor de los materiales incrementarle el 30% de gastos extra y a esa suma de esos dos valores multiplicarlo por 3 para que hagan un cálculo ¿por qué lo hago de esta manera? porque yo sé que muchos de ustedes no tienen ni idea y sé que si de pronto les hago un cálculo más complicado se van a intimidar y no lo van a hacer yo quiero que poco a poco vayan cogiendo confianza y lo vayan haciendo para que empiecen a tener interés por preocuparse también por esa parte del negocio ahora bien ¿es la forma en la que yo calculo los precios de venta de todos mis productos? pues no pues porque digamos que ya yo tengo como una infraestructura más grande y yo necesito tener en consideración otras cosas como mis gastos fijos los gastos fijos que yo tengo acá para mantener la repostería son mucho más altos porque yo no trabajo en mi casa porque tengo que pagar un arriendo porque yo para abrir la puerta ya tengo una cantidad de gastos grandes y casi todo el producto que se elabora aquí es producto decorado o sea que tiene mucho más tiempo de trabajo que de pronto hacer unos brownies sin decorar entonces no te puedo decir cuál es el método el método más correcto eso va a depender de cuál es el producto que tú estés utilizando y pues también te puedo decir que el que más te funciona es el que tú utilizas y con el que te vas sintiendo bien lo importante es que siempre tengas en consideración que tiene que haber calculado cuatro elementos fundamentales el costo de los materiales los gastos operacionales o los gastos fijos que es todo para que tu negocio funcione agua, luz, electricidad y todos los gastos fijos la cuenta del teléfono etcétera etcétera el tiempo de trabajo que en mi caso por ejemplo el tiempo de trabajo no necesariamente es mi tiempo sino el tiempo que yo le pago a otra persona y el cuarto que es la utilidad o la ganancia que esa sí sería la parte que me corresponde a mí como dueña de negocio que es lo que permite que digamos podamos tener una cocina nueva que luego podemos comprar una batidora más grande que podemos hacer una mesa que podemos comprar un aire acondicionado que podemos comprar una nevera más grande que podamos tener una cámara que podamos tener unas luces que podamos hacer inversiones en nuestro negocio para que el negocio siga creciendo no te pongas a pensar cuál es el mejor toma uno y hazlo yo sé que muchas veces esto de cuál es el mejor cuál es el peor a veces lo utilizan con una excusa para no utilizar ninguno utilicen algo por el momento comiencen sea correcto no sea correcto comiencen a calcular los valores que tienen para que aprendan a cobrar por lo que hacen María Ángel pregunta ¿cómo organizas el tiempo para hacer todo? yo trabajo sola y no me alcanza me falta planificación aquí mismo en tu pregunta tú me dejas la respuesta aquí dice me falta planificación de eso se trata el trabajo de planificar yo por ejemplo no te puedo decir cómo organizo el tiempo para hacer todo porque yo no hago todo yo trabajo con otras personas si bien no es lo que pueden hacer en un principio si ya tú te ves que no te alcanza el tiempo para todo probablemente es que tengas dos opciones la primera que empieces a cobrar más por tu producto y tomes menos volumen para que te alcance más el tiempo o no que busques otra persona que te ayude porque si ya tú estás hasta aquí de trabajo pues es que tienes bastante trabajo y si buscas otra persona pues van a poder sacar más y probablemente pueda haber más dinero circulando nosotros aquí en la repostería programamos el trabajo por semana el trabajo administrativo yo puedo programarlo por mes pero el trabajo de producción lo programamos por semana es decir el día lunes o martes ya nosotros tenemos que saber qué es lo que se va a hacer en la repostería cuáles son los pedidos que están pendientes de qué tamaño son de qué sabores cuáles son los detalles cuáles cada cosa y a cada persona le asignamos unas funciones entonces tú vas a hacer esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto y cada persona tiene que saber cada día qué va a hacer entonces si yo tengo la torta de Mickey la torta de Minnie y la torta de Toy Story entonces ya yo sé que yo hoy voy a hacer todas las decoraciones de las tres tortas mañana voy a hacer voy a teñir el fondant de las tres tortas y las voy a le voy a hacer el frizado y las voy a dejar ya listas nada más para forrar el día siguiente ya yo sé que tengo que forrar cada una de las tortas y ensamblar con los adornos que ya hice entonces de esa manera nos organizamos nosotras aquí y como ya lo hacemos así dependiendo de la producción que ya tenemos si quedan espacios libres y disponibles ya lo sabemos entonces si sale un pedido de última hora y ya yo dispuse que lo que está programado está para tres días quiere decir que me quedan dos días extra así que si salen pedidos extra ya yo sé que los puedo coger porque tengo tal día y tal día disponible para hacerlo normalmente así programamos nosotras por otro lado en mi labor administrativa yo normalmente cojo una hoja de una hoja de mi cuaderno y coloco al comienzo de la semana lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado y hago un listado de todas las cosas que tengo que hacer esta semana tengo que grabar este video tengo que editar esto desmenuzado lo más que pueda tengo que grabar el video tengo que editarlo tengo que llevar tales muestras tengo que preparar esta clase tengo que imprimir estas clases tengo que hacer esto certificado etcétera etcétera y voy asignando a cada día por lo menos tres funciones tres funciones principales y yo voy chuleando en la medida que pasa cada día que ya completé si hay algo que me queda pendiente que normalmente no debe quedar pendiente porque yo me pongo solamente tres funciones por día sé que lo tengo que hacer o me tengo que quedar un poquito más tarde o al día siguiente matarme para dejar todo completo entonces de esa manera es que yo me organizo realmente para hacer las cosas y siento que así avanzo mejor y que puedo estar tranquila porque ya discurso de qué es lo que voy a hacer cada día entonces yo no tengo que estar como pendiente de todo porque ya sé que cada función tiene un día asignado es la verdad así es como trabajo yo y como trabajamos con las chicas y así la verdad nos rinde bastante Delipostra pregunta ¿en cuánto tiempo viste que el negocio fuera realmente rentable? el negocio es rentable de entrada es decir siempre hay una ganancia o sea cuando uno hace el cálculo de sus precios siempre hay una ganancia que ya está calculada el problema mío fue que como yo les conté en videos anteriores yo no comencé en mi casa de manera prudente y cuerda y tampoco tenía una clientela y tampoco comencé con unos ahorros o con lo que tenía en el momento sino que yo me hice unos compromisos muy grandes porque yo saqué un local en arriendo yo saqué un préstamo así que los primeros meses sí producíamos o sea el primer año y medio el negocio sí dejaba dinero pero todo el dinero se me iba en pagar esas obligaciones que eran muy grandes el volumen de lo que yo vendía frente a lo que tenía que pagar era bastante desbalanceado entonces creo que por ahí como al año y medio fue que ya yo empecé a ver que además de pagar lo que se tenía que pagar pues quedaba algo como año y medio dos años más o menos sí siempre siempre hubo dinero para pagar las cosas lo que pasa era que no me quedaba tanto para mí de todas maneras yo tengo la ventaja que no soy una persona muy validosa o no soy una persona que necesite de muchas cosas para estar contenta así que para mí con el simple hecho de poder seguir trabajando en eso que quería hacer era suficiente pero digamos que ya en este punto yo sí espero que mi negocio pueda proveer algunos gustos y algunas cosas que yo quiero entonces ya en este punto sí puedo decir que el negocio es bastante rentable pero por lo menos los dos primeros años sí fueron como que horrible yo creo que esa es la verdadera razón por la cual yo hago mis tutoriales y por la cual también hago los lives y este tipo de vídeos en los que estamos hablando del tema de negocio porque no hay mucho de eso y hay mucho desconocimiento y muchas se desmotivan muy rápidamente porque no ven los resultados enseguida pero es que no es fácil ahora bien si ustedes comienzan en la casa de una manera más prudente y poco a poco sin hacerse a deuda van construyendo yo sé que va a ser de pronto menos traumático y más satisfactorio esa también es una de las razones por la cual yo creé en mi curso del negocio de la repostería en casa porque yo sufrí tanto en ese principio y yo realmente no tenía nadie a quien preguntarle ni nadie a quien contarle o alguien que me guiara en ese sentido que quiero de pronto ser como esa manito de ayuda o vocecita de aliento para algunas otras que estén comenzando porque yo sé que es muy duro pero también sé que se puede y que esto es muy bonito y que si realmente uno tiene las ganas y uno saca la galla y uno trabaja en uno mismo y uno trabaja en ser fuerte y sacar el coraje y en ir adelante y perseguir por lo que uno quiere eso se puede coca coica 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 uno pregunta ¿cómo cobrar por una torta en fondant? creo que más o menos ya les respondí eso para hacer una torta en fondant tú tienes que ir sabiendo tu labor y esa labor la vas a ir conociendo tú con la experiencia es decir tú no puedes saber cuánto cobrar por una torta en fondant si tú nunca has hecho una torta en fondant pero si ya tú sabes si ya tú has hecho una torta en fondant tú tienes que ir tomando nota de tu verdad de tu estadística de tus datos cuánto te gastas en fondant para hacer una sencilla cuánto te gastas para hacer una de dos pisos cuánto tiempo te demoras haciendo una decoración básica cuál es tu aspiración monetaria para saber cuánto es tu hora de trabajo ese tipo de cosas tienes que tenerlas claras para calcular porque necesitas saber cuál es el costo de tus materiales cuál es el valor de tu trabajo que lógicamente va a depender de tus horas de trabajo cuáles son tus costos operativos yo sé que inicialmente de pronto no van a saber cuánto se gasta pero si tú estás trabajando en la casa lógicamente en el momento que tú empieces a ejercer tu función van a haber unas diferencias promedio de lo que tú te gastas en servicio porque si anteriormente estabas pagando 100 mil pesos en energía eléctrica y empiezas a tener un aire acondicionado prendido para trabajar en fondant pues lógicamente que el mes siguiente van a empezar a llegarte los recibos no en 100 sino en 150 mil pesos entonces ya tú vas sabiendo que esos 50 mil pesos es parte de tu gasto operativo como negocio entonces es importante como ir trabajando para ir conociendo cuánto te cuesta a ti cada cosa para poder hacer tus cálculos entonces sería nuevamente te repito el coste de tus materiales el tiempo de tu trabajo los gastos operativos que son esos gastos fijos y la utilidad que normalmente yo le calculo por ahí el 30% Melisa Gutiérrez pregunta saqué mis precios con tu Excel pero sigue siendo bajo ¿qué hago? Melisa aquí depende de de cuál sea el producto si es un producto si tú estás haciendo el cálculo del precio de una torta en fondant y lo estás calculando como yo normalmente enseño a calcular por un producto sencillo como un brownie pues lógicamente te va a dar muy poquito porque tú ahí no estás teniendo en consideración que hay un trabajo adicional ¿qué te recomiendo yo? si se trata si quieres utilizar la fórmula que yo normalmente doy que es la más sencilla que es el costo de los materiales más el 30% de gastos extra multiplicado por 3 no te va a dar en ese caso si tú quieres utilizarlo tendrías que hacerlo por lo menos por 4 porque estarías agregando una parte adicional por el trabajo extra es algo que pueden utilizar si de pronto no quieren complicarse demasiado pero lo mejor es que tengas en cuenta las horas efectivas de trabajo que tú te estás gastando y ahí puede que esté la diferencia entre hacer un cálculo de una manera y hacer el cálculo de otra manera no hay una fórmula como exacta y correcta y eso es un proceso que lleva tiempo y uno más o menos va aprendiendo pero valoro muchísimo que estés comenzando a realizar tus cálculos otra cosa que es importante es que si bien tú no vas a tener en cuenta el valor de los demás para simplemente copiarlo pegarlo y utilizarlo como tu precio si te sirve saber cuál es la referencia del mercado o sea más o menos cuánto están cobrando y si de pronto tu cálculo te da que para vender en 20 mil pesos entonces ya tú sabes que haces una encuesta más o menos como si fueras un cliente incógnito y sabes que todo el mundo está cobrando 40 entonces tú tu mismo producto lo puedes llevar a 40 mil pesos y ya sabes que tienes una utilidad mayor porque tu mercado así lo permite pero valoro muchísimo que estés haciendo el cálculo y revisa si de pronto estás utilizando el cálculo por 3 para productos que son decorados y por eso no te está dando Jamie Medina pregunta ¿es mejor tener una tienda física o vender los productos por redes sociales? pues muñeca eso depende por ejemplo en mi caso cuando yo comencé para mí era como que imposible tener un punto de venta ¿por qué? porque por lo menos aquí tener un punto de venta en un sitio transitado bonito y eso es carísimo porque te representa unos gastos fijos muy altos si tú todavía estás comenzando si tú todavía no sabes ni siquiera cuál es el producto que vas a vender si tú todavía no tienes una clientela si tú no tienes mucho dinero que invertir si esta es tu primera apuesta yo te recomiendo comienza por redes sociales ve conociendo cómo hacer bien tu producto ve relacionándote con la gente ve creando tu clientela ve aprendiendo cómo cobrar por tus cosas ve aprendiendo de ti misma ve aprendiendo técnicas ve ahorrando dinero y cuando ya tú veas que es una necesidad pon tu punto de venta ahora bien si simplemente quieres hacerlo porque tienes el capital pues lógicamente que nunca va a haber una seguridad todo negocio implica un riesgo pero ya depende del emprendedor de si quiere asumirlo o no quiere asumirlo y de sopesar qué tantas habilidades tienes tú en el momento para asumir ese riesgo porque siempre que vas a invertir un gran capital tienes que saber que lo puedes perder podrías sobrellevar una pérdida de esa cantidad que tienes que invertir para poner un punto de venta bien bonito piensa lo primero si no comienza con algo pequeño pero todo como te digo depende de ti de tus habilidades pero también del dinero que tienes dispuesto para invertir Jenny K.R07 pregunta estoy vendiendo en las calles de ambulante es bueno así darme a conocer total admiración para ti y sé que eres una emprendedora de verdad porque eso no es fácil porque eso es súper difícil y yo sé que este momento que tú estás viviendo ahora que sé que en gran parte debe ser por la necesidad que tienes te va a enseñar muchísimo vas a aprender a tener mucho coraje vas a aprender a sobreponerte a un no vas a saber cómo tratar a un cliente vas a aprender cómo sellar una venta en frío y te vas a llenar de unas habilidades y vas a tener un contacto directo con un cliente que te va a dar muchísima ventaja si es lo que puedes hacer ahora si es lo que está en tu disposición ahora y lo estás haciendo te lo aplaudo claro que te va a servir y en la medida en que tú vayas organizándote ahorrando tu dinerito y ya después puedes empezar a distribuir en otros canales maravilloso pero apoyo muchísimo a las personas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen a disposición y no se ponen excusas y no dicen que no y saben que están dispuestas a pelar la cara y hacer lo que toque y lo que sea necesario para llevar adelante de tus sueños te felicito Andy Castelar dice ¿qué me aconsejas para adquirir más clientes? para adquirir más clientes te recomiendo primero que cuides los clientes que ya tienes los clientes que te lleguen por poquitos que sean trátalos como si fueran mejor dicho los reyes de tu repostería darles el mejor trato posible porque así es que se conservan los clientes lo demás son compradores que pueden ir e irse pero los clientes son esas personas que ya te han comprado que se enamoran de ti y que te siguen comprando entonces cuídalo súper bien si quieres llevar exposición a más personas como ya les estaba diciendo antes entregas tarjeticas de presentación a tus amigos a tus clientes utiliza tus redes sociales yo muchas veces les recomiendo que si ustedes están tienen un negocio en línea si tienen su Instagram y todas sus cosas y conocen personas que sean influencers o personas que sean más famosas en su área que le envíen muestras de sus productos porque en algunas ocasiones sin que ustedes lo pidan esas personas pueden compartir eso y puede hacer que más personas conozcan de ustedes finalmente uno consigue clientes como te digo consintiendo a los compradores que llegan a ti pero lo que queremos tener es un poquito más de exposición para que más personas sepan de nosotras y haya más posibilidad de que esas personas nos compren entonces todo que tú veas que puede ser una pantalla para ti por ejemplo ahorita mismo hacen muchísimas ferias empresariales ferias universitarias en colegio pasar de colegio usted no puede ver un chorrito porque usted allí va y se baña está en todas mira todas las oportunidades utiliza tu Facebook utiliza tu Instagram utiliza tu Whatsapp todos tus contactos entrega tarjetas por aquí entrega tarjetas por allá muestras gratis regala por aquí regala por allá realmente la mayor forma de conseguir algo es primero dar mucho Cristina Caterine pregunta ¿cómo hacer para innovar si las personas no están dispuestas para pagar por tu producto? lo primero que tienes que quitarte es esa mentalidad de carencia siempre hay personas que saben cómo pagar por tu producto más bien pregúntate ¿cómo puedes hacer para encontrar esas personas que sí están dispuestas para pagar por tu innovación? si el producto es innovador siempre va a haber quien lo compre después que lo conozcas siempre va a haber quien lo compre de pronto si tu innovación todavía no es lo suficientemente bueno tengas que trabajar un poco más en pulir más tu producto y en promocionarte a ese cliente que tú quieres tener que tiene las características de pagar por esos productos que son un poco más costosos siempre hay como está la persona que compra un Renault está la persona que compra un Lamborghini hay para ambos pero si tú estás tratando de vender el Lamborghini a este pues lógicamente que te va a ir mal mira para ver cómo puedes hacer tú para dirigirte a esta persona que está buscando ese tipo de producto o si definitivamente tu mercado está más aquí de pronto conviene aterrizar un producto un poco más accesible para esas personas que tú tienes realmente como tu mercado Mar Aguilar pregunta hola Anita quería saber cómo puede uno manejar el negocio y aparte la amistad pues así manejando el negocio aparte de la amistad yo tengo establecido de hecho yo no soy quien hace las cotizaciones en este momento pero siempre estoy al tanto de ellas mis amigos saben que este es mi negocio que yo vivo de esto y que de esto tienen que pagármelo pero eso es porque yo siempre lo he planteado de esa manera si algún amigo mío me dice que necesita algo yo le cotizo pero ya yo tengo una política establecida y se la comunico a la persona que trabaja conmigo haciendo las cotizaciones si un amigo si una persona de mi familia o de mis amigos te pide una cotización se le calcula el precio normal y a ese se le aplica este porcentaje de descuento y siempre les comunico así bueno Quique listo tu torta de cumpleaños es un ejemplo real de un amigo que me pide una torta para dentro de 15 días tu torta de cumpleaños cuesta tanto como tú eres mi amigo te aplico este porcentaje de descuento sin que me lo pida y te queda en tanto si Quique quiera hacer esa torta conmigo la hace y si no Dios lo bendiga y lo va a hacer a otra parte lo entiendo porque de pronto no tiene el recurso yo hago lo mejor ofreciéndole un descuento porque lo quiero porque es mi familia porque es mi amigo pero también él sabe que yo vivo de esto y que yo también espero percibir una ganancia y así como yo soy su amiga para darle un descuento él también tiene que ser un amigo para colaborarme en mi negocio no crees la amistad es de dos Moaje pregunta ¿es posible vivir de la pastelería como trabajo único? si es posible yo soy ejemplo Andrea pregunta ¿cómo llevar una contabilidad del negocio de repostería que esté empezando? normalmente si tú estás empezando por lo menos según las regulaciones de Colombia si tú no estás constituida como una empresa y si tus ingresos no superan unos topes mínimos que probablemente no lo superen por ahora no tienes la obligación de llevar una contabilidad entiendo que tú quieres llevar un registro de tus movimientos porque quieres tener un control sobre tu negocio y te lo aplaudo perfecto ¿cómo puedes hacer? tienes que tener por una parte tienes que llevar factura recibo de todo 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 lo que tú compras y todo lo que tú pagas ¿qué incluye esto? las facturas de la compra de los insumos los servicios públicos la cuenta del celular y por ejemplo si compras cosas de forma informal que de pronto no te quedan facturas utiliza un formato de recibo de caja menor y llénalo para que lleves un registro de ese valor por ejemplo nosotros aquí en Cartagena pues pasa un señor vendiendo fruta por la calle y de pronto yo le compro cinco mil pesos en fresas pero él no me va a dar una factura entonces yo hago un recibo de caja un kilo de fresa cinco mil pesos y lo firmo y ya sé que yo ahí llevo ¿qué normalmente llevo yo para organizarme? yo tengo una una carpeta de esas que son de acordeón que tiene mes a mes y ahí voy metiendo todos los gastos y por otro lado tú puedes ir llevando el registro de todo lo que tú vendes ¿cómo? colocas la descripción de lo que vendiste 12 cupcakes una torta de una libra decorada en fondant etcétera etcétera por cliente yo te recomiendo ve llevando un registro de quiénes son tus clientes y de qué fecha te compraron ¿por qué? porque eso más adelante te va a servir para hacerle seguimiento para desearle un feliz cumpleaños para decirle oye mira este mes que tienes una fecha especial acá estamos a la orden entonces lleva un registro de todo lo que vendes y tú puedes ir haciendo un total yo te recomiendo hazlo semana a semana porque a veces mes a mes se acumulan muchas cosas pero si tú lo haces semana a semana no tienes tanto y puedes llevar un control más fácil entonces todas tus semanas tú te sientas y haces un cuadrito de excel o lo puedes hacer a mano y vas pasando todo compra de materias primas colocas todo y sumas y sumas también cuánto fue lo que vendiste y al final tú puedes comparar o sea es la forma como más sencilla comparas cuánto te gastas de frente a lo que vendiste y lo que te queda es realmente lo que te queda no quiere decir que tú vas a tener esa plata ahí guardada porque finalmente la plata siempre está en movimiento comprando más materias primas comprando que si una espátula que si un horno etcétera etcétera entonces pero si ya tú vas teniendo una información estadística de cuánto vendes mes a mes de cuáles son los productos que más se venden si estás vendiendo más los coquis en crema o si estás vendiendo más los brownies decorados en fondant etcétera espero que eso te sirva por el momento enfócate por lo menos en eso en tener el total de tus compras y el total de tus ventas primar pregunta ¿cómo hacer para no desistir? a veces luchas y luchas y sientes que no camina lo que tanto deseas mi amor acuérdate de por qué comenzaste acuérdate de cuál es lo que te motiva y sobre todo es que uno tiene que estar dispuesto es que uno tiene que entrar en esto sabiendo que nada en la vida es fácil la plata fácil no existe el dinero fácil no existe toda la vida hay que luchárselo uno siempre va a cometer errores uno siempre se va a equivocar uno va a tener puntos altos pero también va a tener puntos bajos nada en la vida es así el latido del corazón es así y así igualito en la vida tienes puntos bajos tienes puntos altos el cuento es por qué te vas a desanimar si tú sabes que así como lo bueno no dura para siempre así tampoco lo malo dura para siempre te siga luchando que esto es una maratón esto no es una carrera de velocidad esto es una maratón y aquí el que se rinde es el que pierde en los negocios es así uno tiene que ir dispuesto a que vas a fallar y cuando falles simplemente ponte a pensar qué me enseñó esto y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez ahora bien si realmente sientes que todo está estancado y que no está pasando nada puede que sea que no estás haciendo nada entonces revisa qué no estás haciendo y qué puedes empezar a hacer empieza a hacer el cambio empieza a aplicar otras cosas porque a veces creemos que las cosas van a cambiar simplemente porque queremos que cambien sin hacer absolutamente nada diferente intenta nuevas cosas arriesgate y verás que poco a poco vas a ir avanzando de ser muy paciente y de no desanimarse yo le decía el otro día a las estudiantes de mi curso de negocio de la repostería en casa si tu ambición es de este porte tu paciencia tiene que ser de este porte entonces si tu ambición es de este porte tu paciencia tiene que ser también súper grande Johanna Arroyo qué medios utilizas para aprender nuevas recetas pues utilizo varios yo tengo libros de recetas utilizo bajo recetas de internet veo videos tutoriales también pero en general lo que hago es que si tengo una receta la hago la practico veo cómo me funciona si quedó muy así o muy asado y la voy adaptando a mí le voy quitando y poniendo dependiendo de cómo yo quiera que quede hay algunas recetas que uno intenta que quedan fatales hay otras que funcionan muy bien y básicamente es así vas a aprender puedes tomarla de donde sea pero tienes que practicarla y ir haciendo los ajustes dependiendo de tu gusto y de tu estilo Marías Key pregunta ¿Vendes tortas en vitrina en tu negocio? no, no vendo tortas en mi vitrina en mi negocio en mi negocio solamente elaboramos producción bajo encargo si tú llegas aquí nunca hay nada hecho sino los que ya han mandado a hacer Jessy ¿qué haces o hacías para tener más ventas? bueno, creo que eso ya lo he explicado pero digamos que si estás en un momento de crisis y necesitas ventas como de forma desesperada yo no te recomiendo que hagas como una gran promoción dejando tus productos súper baratos pero sí te puedo recomendar que saques un producto en particular que de pronto sea un poquito más económico que puedas vender de manera mucho más rápida entonces por ejemplo si yo vendo tortas decoradas en fondant pero de vender una torta decorada en fondant pues es más difícil porque es más costoso entonces puedo sacar solamente por esta semana o solamente por este mes tengo disponibles cajita por 12 brownies entonces ese mes de pronto no vendo tanto esas tortas porque tengo pocos pedidos pero puedo sacar otro producto y así normalmente hacemos pero creo que ya respondí eso en preguntas anteriores repostería la 80 pregunta ¿cómo creo mi logo? hay algunas aplicaciones gratuitas por internet pero yo lo que te recomiendo es si quieres un logo que te dure y que sea bien chévere ahorra un poquito de dinero y págale a un diseñador gráfico porque así como uno quiere que le paguen el diseñador gráfico también necesita pagar sus cuentas y ellos son los más indicados para hacerte algo bien bonito ten en pendiente cuál es el concepto que tú quieres reflejar con tu marca espónselo a él o a ella y trabajen en conjunto para hacer algo chévere Salma pregunta ¿qué equipos son indispensables para iniciar a vender tus tortas en buttercream? ¿qué equipos si voy a hacer la torta en buttercream? yo siempre pienso como que ¿cuál es el producto? y hacia atrás entonces necesitas necesitas un horno necesitas un molde para hornear las tortas necesitas esos recipientes para hacer las mezclas necesitas una batidora para hacer la torta y para hacer la crema necesitas espátula necesitas raspes necesitas una bailarina necesitas necesitas colores necesitas escarcha necesitas pinturas duradas rosadas necesitas necesitas seguramente unas tijeras para cortar las flores o las cosas que le vayas a colocar creo que en general eso es lo que necesitas siempre piensa ¿cuál es el producto? y hacia atrás ¿cómo es el proceso? entonces primero voy a pesar los ingredientes entonces necesito una balanza bueno ya se me ha olvidado necesito una balanza necesito unos recipientes para pesar necesito después voy a echar la masa necesito una espátula necesito un molde necesito una bandeja necesito un horno luego lo saco y entonces ¿qué hago? bueno necesito otra espátula para quitarlo necesito ponerlo en una base necesito una bailarina para hacer la decoración unas espátulas unos raspes para texturizar y así y acá tengo la última la última la última pregunta que dice TheSugarWord pregunta ¿cómo sé cuánto cobrar por mis productos? sacando el cálculo mi corazón sacando el cálculo aquí te dejo aquí te dejo aquí te dejo para que vayas a ver cómo sacar esos cálculos hay de varios productos entonces muchísimas gracias por enviar sus preguntas espero que les sirva esto y bueno nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en MonsterCakes chau